Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están todas? Bienvenidas a un video más. El día de hoy es sábado, gracias a Dios, un día más de trabajo. Me voy a quitar la gorra. Ya salí de trabajar y pasé a dejar a Emilia aquí a la casa que se va a bañar y vine a recoger a Abre para que me acompañe. Tenemos un plan, necesito hacer algo con Emilio, necesito apoyar a Emilio en esto que él quiere hacer. Yo creo que sí. Abrele, dale más fuerte. Emilio quiere hacer ejercicio, entonces él quiere que lo apoye en hacer ejercicio y pues hoy vamos a comenzar nuestro día de ejercicio. ¿Preparado para hacer ejercicio? ¿No? ¿En serio? Sí. Hoy vamos a hacer algo. Ahorita ya hablé con Abby y le comenté a Abby, como Abby sale a caminar todas las tardes, ella camina siempre con sus niñas por las tardes, entonces yo le comenté a Abby y le dije, Abby, fíjate que hoy sí te vamos a acompañar a caminar. No, le dije, vamos al parque, a un parquecito que está cerca, acá donde ella vive, bien bonito, y le digo, vamos, hay que llevarnos una bocinita y hacemos zumba mientras Emilio hace ejercicio porque Emilio quiere hacer ejercicio. Entonces, como hoy comienza esa rutina, hoy es sábado, hoy trabajamos bien fuerte y dijo que sí. Entonces, ¿saben lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a ir a recoger pizza. Vamos a ir a comprar pizza porque ahora, de hora en adelante, esta será no la última pizza porque tampoco voy a ser así tan exagerada de que ya no vamos a comer pizza. Sí vamos a seguir comiendo pizza, pero ya vamos a comer. Antes, hace dos años comían pizza, o el año pasado fue creo, cada 15 días o una vez al mes. Entonces vamos a estar con eso porque la verdad sí estamos subiendo poquito de peso, no poquito, pocote. Entonces Emilio quiere hacer ejercicio y yo lo voy a acompañar porque él nunca me deja sola, siempre me está acompañando donde quiera que yo ande. Entonces, pues yo también lo voy a hacer y este, y eso es lo que tenemos en mente hacer. Entonces, hoy nos van a acompañar. O no sé si este video grabe ahorita un poquito donde estemos y lo suba porque ya hace días que no lo subo, que no subo videos, perdón, y ya después pues les comience otro vlog y ya los los comparto mañana o pasado mañana. Así que por lo pronto, pues bienvenidas a un nuevo video. Gracias por todo, todo su apoyo. Gracias por sus hermosos comentarios, como siempre en todos mis videos. Y pues este, vamos a ver qué más hacemos. Ahorita ya voy a recoger la pizza, ya la ordené y este, y ya vine aquí a recoger, a ver, por aquí viene. Ahí estás. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo, cómo te va? Todo bien. ¿Bien? Di algo. La cámara es tuya. Di algo. ¿Con quién estás mensajeando? Este. No te dije que tenías prohibido usar el teléfono. No, nomás este ya. Apágalo ahora. Di algo. No sé O sea la cámara O saben que Ahora que Bré está aquí Fue ayer que te pregunté del maquillaje verdad Como ven que yo no traje maquillaje Ni nada Vamos a ver que días hemos comprado en un video De maquillándonos O que ella me maquille O que yo la maquille a ella A ver como quedamos No sé si vamos a hacer el mismo tono de piel Tono de maquillaje perdón Pero yo pienso que sí No, no Ahorita yo estoy un poquito como chamuscada Pero no soy tan morenita Y ella pues ahorita está sombreada Porque está bien, bien blanquita ¿Dí algo hija? ¿Qué estás dispuesta a hacer en cámaras? Reírte ¿Reírte? Bueno, se encuentra muy chiviada Una disculpa Pues sí Bueno, yo voy a manejar Este Y ahorita Les grabo con ella en la casa Ya cuando estemos comiendo Vamos a comer pizza Y como les digo Si les grabo un poquito Que sean 10 minutos De una buena vez Lo edito Y se los comparto Y ya de ahí Nos vamos a hacer ejercicio Hace días ya que yo compré Unos pantalones No unos pantalones Sino unos leggings Para hacer ejercicio Y este Emilio también compró Unos Unos chores Y eso Pero pues Siempre estábamos saliendo Bien tarde de trabajar Y pues salían los cansados Y todo Pero No importa ahora Cansados o no cansados Como lleguemos Nos vamos a ir un ratito A hacer ejercicio Entonces Yo siempre Nosotros siempre lo hemos hecho Con Emilio Cuando estamos acá Siempre hemos salido a correr A caminar Cuando salimos de trabajar Esta vez no lo No lo hicimos Ya ven que se los he comentado En los videos anteriores No les he grabado Pero si salimos a caminar Voy a ver si Michelle Tiene fotos O Emilio Tenga fotos O no Pero le mando el otro Telefono al mitad Este Yo no tengo las fotos Donde hemos ido así A caminar Pero yo si Entonces Este Nos vemos ahorita En un ratito Voy a recoger la pizza Y nos vemos cuando Y nos vamos a la casa Así que Gracias por todo Y bienvenidas Otra vez A este canal Y dejen Y les doy una vueltita Para que conozcan Un poquito Aquí donde yo vivo Miren Por acá Andamos En un Y les doy una vueltita Y les doy una vueltita Por no llevarme la cartera me faltó dinero Ustedes no pueden creer cuánto dinero me faltó Tres centavos Y por tres centavos me van a dejar sin comer Ay Dios de mi vida Ahora qué ¿Qué tal no está? Voy a hacerles el reto del channel ese de bailando la chona Yo la voy a bailar con la pizza delante de la gente Esta pizza A ver si no está muy caliente Nos gusta mucho Bueno, yo antes comía mucha pizza de Pizza Hut Pero después de que llegó Little Caesar aquí a Ritmo ¿Está oscura? A ver si quieres pásamela para agarrarla Después de que llegó Little Caesar aquí a Harrisburg La cambié, cambié Pizza Hut Porque la verdad que esta pizza y Pizza Hut Saben casi igual No saben igual Pero sí tienen algo en común Y pues la verdad están bien ricas las pizzas Y mucho más baratas Entonces Pues nos gusta mucho esta pizza Es también una de las comidas que comemos mucho Pero no mucho Pero luego cuando decimos ya no más Una vez al mes O cada 15 días Así una pizza Y pues Emilio ya tiene días diciendo que quiere hacer ejercicio Y que hagamos ejercicio Entonces pues vamos a hacer ejercicio Breta en el puro mensaje Puro mensaje Este Y pues sí También en este video quiero aprovechar este video Para mandarle saludos a unas personas muy especial De A de México Que las quiero mucho, 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 mucho Aunque no les hable Aunque no les mande mensajes Miren yo soy una de las personas que No uso mucho el teléfono Ay se mira bien oscuro Porque no tengo tiempo Yo de verdad Cuando estoy acá Con la única persona que yo hablo Es con mi papá Y son dos minutos Tres minutos Casi nunca Así que Diga Gastamos 20 minutos Una hora Dos horas No Con la persona que si hablaba todos los días Hasta 4 o 5 veces al día Era con mi mamá Mi papá es un hombre de muy pocas palabras Entonces Yo el teléfono No lo uso La verdad Yo este Les pido disculpas No piensen que me olvidé No piensen que no las quiero Dejen y que nos vamos porque música A ver ahí las voy a dejar A ver si no se me caen Pues sí A ver si no es tan incómodo Que me estén viendo ahí Les digo Eva es una de Es hija de Delia Y la verdad que Eva Yo la quiero muchísimo Muchísimo Yo la quiero bastante Eva es muy buena persona Yo la estimo demasiado A ella y a sus hijos A Delia Con toda su familia Muchísimas gracias Estuvieron ahí conmigo Y de verdad Yo sé que Yo debo de ser así como más Constante Porque yo no tengo así Amistades de las Con las que estoy mensajeando diario Y me siento mal Porque a veces me mandan mensajes Y por allá los dos Tres días se los ando contestando También quiero mandarle Un saludo muy especial Para mi amiga María Cancino De Hawái Que amiga Te quiero mucho Espero y estés disfrutando Tus vacaciones al mil También saludos Para mi amiga Edith González Ella es una muchacha Hermosísima Aquí de Harrisburg Que ella Desde que yo me acuerdo Nos conocemos Hace muchos Muchos años Que nos conocemos Y este Hola Y este Y ella siempre Está ahí conmigo Todo el tiempo Cambiamos de teléfono Y siempre nos estamos Pasando el número Entonces este Siempre me invita Para su casa Ya tengo como dos años Que no voy Y antes nos juntábamos Mucho Que hacían los quesadillas Que carne asada Que comiditas así Y ya hace mucho tiempo Que no voy El otro día Pasé a dejarle Unas florecitas Este amiga Te quiero mucho También quiero Mandarle un saludo Para una amiga Que se llama Mari Mejía Ella tiene su canal Aquí en YouTube Para que vayan Y la busquen Ella se llama Mari Mejía Ella es de Chiapas Y hace unos videos De decoración Para las personas Que tengan Este Que tengan sus casas Y que les guste La decoración Mari decora Hermosísimo Ella es amiga mía También Este El otro día También pasé Y le dejé Unas florecitas Ahí le hice Un mini video De que De Le dije a Emilio Grábame Le puse unas cajas De flores Afuera de su casa Y no le mandé mensaje Ni le toqué la puerta Nomás le mandé El video Donde andaba corriendo Dejándole las flores Este Y pues si les digo Ni con mis hermanas Casi ni con mis hermanas Hablo Ni mensajeo Con el único que hablo Es con mi papá Y son dos o tres minutitos Entonces Las quiero muchísimo A todas También saludos Para Sandra Sandoval Un fuerte abrazo Para su hermana También para toda mi familia Que me apoya Y para toda la gente hermosa Que me sigue Aquí en YouTube Muchísimas gracias Instagram La verdad El teléfono Donde lo tengo Es en el teléfono Que estaba usando en México No puedo entrar Por el momento No he puesto internet Entonces Se me hace un poquito complicado Pero Van a ver Que ahí me voy a poner Al 100 Con este Por Instagram También Porque pues yo sé Que por ahí Me mandan mensajes Privados Y no los he visto Pero de verdad Gracias por Por toda la paciencia Que me tienen Y gracias Saludos para A ella También quiero mandarle Un saludo Bien especial Para una señora También ahí De Sandijuelas Ella se llama Irene Silva Muchísimas gracias Señora Por siempre ver Mis videos Y también Para mi prima Lidia Para toda su familia Ay Toda la gente Que me ve Gracias por todo El apoyo De verdad Gracias Y pues ya Casi llego A la casa Miren Miren Esta es la pizza Que nosotros Comemos Mmm Yummy Yummy Siempre ordenamos Una de estas Y una de la Que es normal Quitala Para enseñarle La otra Y esta es la otra Pero igual De pepperoni Entonces Vamos a A comer Voy a agarrar Los platos Esta de la De la cena Si esta bien chiquita Esta bien incómodo No hay Mucho espacio El que use plato Lo va a lavar Aquí está Abre Y Emilio ¿Cuántan? Ahí Agarren los platos Hay que Los agarrar Los lamas Sírvanse 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 Yo los voy a grabar Tantito De aquí Miren que bien se ve Y aunque está nublado Afuera Si pongo la cámara De allá para acá Nos vamos a ver Bien oscuros Así que Es su tiempo Ahora muchachos ¿Qué tienen que decir Aquí a las cámaras? Yo vengo muy cansado ¿Cansado? Sí Si hace rato dijiste Que no estabas cansado Estaba jugando No sé Agárrenlo Miren Brenda Está aquí Que está transmitiendo En vivo Allí en el rancho Hay carreras ¿Dónde lo pondré? Aquí no Aquí en este puerquito Están transmitiendo En vivo Allá ¿Quién está transmitiendo? Perla Oh mi hermano Está transmitiendo En vivo Allí en el rancho Ay mira Prende tu teléfono Oigan Ahí están transmitiendo ¿Quién corrió El talibán O la yegua? ¿Quién ganó? Talibán ¿El talibán? ¿Y por qué dice Emilio Pasiela, pasiela Ahí está mi hermano Anda en México Mi hermano Emilio Y anda en las carreras Creo que ganó El talibán Volvió a ganar El talibán Buena, buena No se agüite Que no pasa nada Hoy Ganó ¿Quién ganó la bolsa? ¿Eh? ¿Quién ganó la bolsa? Hoy Aquí no la llevamos Mi raza chingaba Aquí no la llevamos ¿Quién ganó? ¿Cómo la ven? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola chicos! ¡Qué hermoso este estilo! Ganó Hoy que sí Se la llevaron Ustedes son trabajo Ustedes que hacen ya ¿Qué? ¿Se da a esa? ¿Ustedes, eh? Hoy sí ganó Ganó el talibán otra vez ¡Uh! ¡Bravo! Dejen No más que no se ve bien No se ve bien Digo, sí se ve bien Pero Mi hermano está transmitiendo En vivo allá en México Miren Saludos para todos los que están ahí En la transmisión Acá estoy Oigan A ver A ver A ver A mi hermano Ganó el talibán otra vez Ahorita no hace Te llamas Hermano Cuelga Cuelga Marcelina Contreras Mi tía Dice Felicidades ¿Qué eres, mijo? Ahí está mi nina Aguas con arriendo Aguas con arriendo Aguas con arriendo Wow Miren Ahí está el talibán Ganó, ganó Hagámosle una bulla al talibán Aquí nosotros Espérenme Dejen Dejen Y los enfoque aquí A ustedes dos Espérate Y los enfoque aquí ¡Suscríbete! La trae el talibán, la trae el talibán ¡Se la trajo el talibán! Vamos a hacerle una bulla al talibán ¡Aladío! ¡Alabá! ¡Aladín! ¡Bomba! ¡Talibán! ¡Talibán! ¡Ra! 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 ¡Bravo! ¡Ganó el talibán! ¡Ganó el talibán! Mi hermano anda ahí en México ahorita y lo acaba de correr Entonces ganó Ahorita voy a ver si me pueden pasar Si tienen algún video para compartírselos Aquí en este video Yo sé que mi hermana está grabando Pero Bueno, yo me voy a sentar también y a comer Porque tenemos que la comida se nos baje Para podernos ir a hacer ejercicio Así que ¡Adiós! ¡Barriga! ¡Adiós! ¡Barriga! Y ahorita voy a echar una Pepsi Coméntale ahí Dile que lo estamos viendo Y que ya lo pusimos en mi canal de YouTube Bueno Dejen y Pásame un pedazo de pizza y con Bueno Bueno, ganó el talibán Entonces Para celebrar Vamos a comernos Un pedazo de pizza de pepperoni ¿Qué le puso? ¿Qué le puso? Chilero ¿Qué le puso? Chilero ¿Qué le puso? Chilero ¿Qué le puso? ¿Ya estaba viendo un caballocero? Sí, bien bonito Yo no voy a agarrar plata porque no quiero grabar trazos Se lo llevó Ay, perdón Se lo llevó casi con todo el cuerpo ¡Wow! Hasta la piel se me enchinó A mí cuando me de emoción Como que las quijadas se me ponen, no sé cómo ¿Lo viste, hijo? Sí, se me puso la piel chinita A mi pizza me le hace falta más grasa Como que no es la pizza que yo asustumbro comer hoy Ah, la pizza Bueno, no hay A la pizza yo normalmente le pongo todo el tiempo Le agrego un poquito más de calorías Esta cosa me encanta mucho que es ranch ¿Qué me imagino? Pues sí Entonces Nos vamos a ir a hacer ejercicio Yo le voy a pedir a que te mande el video ¿Ya me lo mandó? ¿Ya? Cuando ya vaya a editar me lo pasas para Agregarlo ¿No quiere ranch, ella? No Está bien rica la pizza con ranch Póngala en ranch En casa de Estela, mi hermana Se comen la pizza con ranch y ketchup Y valentino ¿La ketchup? ¿Qué qué? Ya mi hijo se bañó Porque está listo para ir a hacer ejercicio, ¿eh, hijo? Oh, yeah No sé qué, si no tengo saluditos Vamos a ver Saludos para Guadalupe Pérez También saludos para De parte de José Lara Para toda la gente de Guanajuato Un fuerte abrazo También Saludos Oh, saludos para Teresa Herrera Ahorita les voy a enseñar el arroz que yo uso También saludos para Carmen Martínez Enríquez Desde Jalapa, Veracruz Gracias por apoyarme Y Dejen el sencillo del arroz Que uso Porque de verdad que me han preguntado Que si qué arroz uso Pero creo que todo el arroz que uso Se me esponja bastante Pero el que sí uso todo el tiempo Cuando estoy aquí en Estados Unidos Es este ¿Cómo se llamará? ¿Qué? Se llama Enris 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 Este es Y lo compré en esta tienda Que se llama Price Price Rice También Yo creo que este es de la tienda No sé Marca de la tienda Este es Para las personas que me preguntaron Ahí tómenle captura Y búsquenlo en su tienda más cercana Bueno voy a comer Entonces este Este video Lo voy a Lo voy a Así a compartir Así solo No le voy a poner Más nada de la casa Porque de verdad No tengo nada grabado Y ahorita que salgamos a correr Pues ya les voy a grabar Donde andemos Un poquito Esta pizza está bien Crunchy ¿Verdad? Volveremos a comer pizza Este viernes que viene ¿No? Hasta el otro Antes así lo hacían ¿Sabes? Y lo estaba comentando Que salían Nos a correr Y todo Esto si no lo podemos dejar La péssilo Esta si Así que no Todo menos Pásame Otro pedazo De aquí Hijo Acá De esta Dame uno Pásamelo Con tu mano O no Mejor me voy a comer Uno de este Porque ese Está Miren la papada Bueno Eso Ahorita la tengo Pero más al rato Cuando regrese De allá De hacer ejercicio Ya no la miraran La verdad Que Yo digo Que Nosotros Trabajamos Mucho Entonces Debemos De comer Y No Si subimos De peso Es porque Así es La grasa Que comemos Con Mija Porque Ya nos vamos Bueno Bueno Dejen y me despido ¿Qué te pasó? Tómalo Bueno Bueno familia Muchísimas gracias Por todo el apoyo Gracias por todo Lo bonito Que han hecho Por mí De verdad Yo se los agradezco De lo más infinito De mi corazón Gracias por todo El apoyo Gracias Yo nunca hablo De esto De darle las gracias Por las personas Que miran los anuncios Muchísimas gracias Porque pues De verdad Que Este Pues Ahí Nos genera Un poquito De De ingresos Entonces De verdad Yo les agradezco Por tomarse el tiempo A todas las personas Que me den Gracias De todo corazón Y yo me voy a despedir En este video Espero Y todas estén bien Se la pasen súper bien Mañana domingo Y sábado Muchas gracias Por todo el apoyo Cuídense mucho Que Dios me las bendiga Y nos vemos En un ratito más En el parque Y gracias Por todo el apoyo Una moscota Y pues Aquí están mis muchachos Ahora tengo dos hijos Ahí está una Ve Y por aquí está mi hijo Así que Bueno Nos vemos Cuídense mucho Espero y este video Les guste Este video fue de pura Habladera ¿Te pasó pizza? No Fue de puro platicar Y platicar en el carro Y aquí un poquito Y ahorita Yo no me voy a bañar Emilio ya se bañó Pero yo no me voy a bañar Porque Hoy tuvimos un día pesado Pero prefiero bañarme Ya lo que venga De trabajar Sí de trabajar el cuerpo Porque voy a hacer ejercicio Así que nos vemos Cuídense mucho Que Dios nos los bendiga Y nos vemos en el video de mañana Bye Bye Chau Chau Gracias.